Yo tengo un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá, todo rebozadito, con un poco de aceite, con un poco de sal, lo revolvemos y se lo comen. ¡Irene! Yo tengo un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá, todo rebozadito, con un poco de aceite, con un poco de sal, lo revolvemos y se lo comen. ¡Andrés! Yo tengo un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá, todo rebozadito, con un poco de aceite, con un poco de sal, lo revolvemos y se lo comen. ¡Se lo comen tú! Yo tengo un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá, todo rebozadito, con un poco de aceite, con un poco de sal, lo revolvemos y nos lo comemos. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y suscríbete a mi canal. ¡Hasta luego!